El 23 de marzo se celebra el Día Mundial de la Meteorología, promovido por la Organización Mundial de Meteorología o la Organización Meteorológica Mundial, en sus siglas en inglés. Es importante esta ciencia auxiliar de muchas otras ciencias como la geografía, la climatología y que ayuda a determinar cómo el tiempo y los fenómenos climáticos van ocurriendo en distintas zonas y en distintos lugares y territorios de nuestro planeta. Es tan importante esta ciencia que es aquella que se presenta diariamente en los noticieros como el informe meteorológico o el informe del tiempo. Nos colabora en el día a día y nos permite saber si mañana o en este instante o en un tiempo más va a llover, hará sol, hará viento, nevará u otras condiciones climáticas que nos permiten tomar decisiones tan importantes como saber si vamos a usar qué tipo de ropa, saber qué va a suceder con nuestros cultivos, saber qué va a suceder con nuestros hogares y saber qué va a suceder también con el clima. La meteorología, si bien es cierto, es una ciencia exacta que intenta predecir mediante sistemas cómo se va a comportar el clima, también nos ha hecho conscientes de cómo el cambio climático va afectando nuestro día a día. Y condiciones climáticas que se esperaban en varios años se han reducido a tiempos menores debido al efecto del cambio climático. Todo eso acompañado de una visión más global sobre la meteorología es que nos ayuda a comprender cómo nuestra atmósfera, cómo nuestro clima, cómo nuestro desarrollo del clima, del tiempo, ¿verdad?, en nuestro planeta se ha ido reconfigurando a propósito de la intervención humana, ¿sí? El aumento sostenido de las temperaturas también es una ciencia que, o es un saber que se ha ido desarrollando por la ciencia de la meteorología, el estudio del clima, el estudio del clima, y el estudio también del tiempo y clima. Efectivamente, hay que saber una distinción. El tiempo es aquella, o son aquellas condiciones atmosféricas cercanas en el tiempo, o no mayormente superior a un mes, aproximadamente hay algunas definiciones que lo acortan, con otros que lo alargan. Sin embargo, el clima es una condición atmosférica de mayor data, ¿sí? Pero la meteorología va configurando cómo, más en el día a día, cómo se va comportando nuestra atmósfera, nuestro clima, y nuestras condiciones atmosféricas y climáticas en general. Reiteramos que es una disciplina que tenemos que ver, conocer y valorar por sobre todas las cosas, porque nuestro día a día está muy, muy presente.